Acompáñame a quitarle la cuenta Google este Xiaomi Note 8 Compatible con cualquier Xiaomi, con cualquier versión de MIUI Super fácil Tienes mi respeto Stark Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a quitarle esta cuenta Google este Xiaomi Note 8 Hacerle FRP efectivo con cualquier MIUI Sin PC, cualquier Xiaomi Esto es totalmente efectivo Y entonces amigos, vamos a irnos hacia la parte del Wi-Fi Y aquí tenemos que tener una red Wi-Fi conectada Vamos a conectarnos, señores Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar el modo talba con volumen arriba y abajo sostenido Vamos a esperar que se active Vamos aquí en activar Vamos a esperar que salga esta pantalla Este diálogo Listo amigos, aquí hacemos esto para entrar a YouTube Pero en mi caso, mira lo que vamos a hacer Vamos a desactivar este modo talba nuevamente Solamente lo activamos Hay muchas formas de entrar a YouTube Pero este es mi favorita Entonces, apenas que hagamos esto, vamos a regresarnos Vamos a regresarnos totalmente Y vamos ahora a irnos hacia adelante Y aquí dice teclado talba Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar esto Vamos a aceptar todo Listo, vamos a llegar nuevamente a la parte de Wi-Fi Vamos en agregar red Vamos a tocar en agregar red Vamos a escribir cualquier cosa Aquí vamos a usar el acceso directo Vamos a activar el menú de accesibilidad Y aquí me va a salir ese muñequito Que está abajo, muy importante Vamos a tocar aquí Vamos a la G Y vamos a decir YouTube o abrir YouTube Listo amigos, se abre la aplicación YouTube Muy importante hacer esto Vamos a la parte de usuarios Configuración Acerca de Vamos a tocar acá Vamos al navegador En la amarilla sale Google Chrome En mi caso salió este amigos Pero da igual Porque aquí vamos a irnos al navegador Al buscador Y vamos a escribir Vamos a utilizar el teclado normal Y aquí escribimos Neo FRP Escribimos así Neo FRP Listo, vamos a esperar que salga el resultado Vamos al primer link Que es GCM Neo FRP Tocamos ahí Y aquí amigos Vamos hacia la parte de configuración de ajustes Y vamos a ir hacia la parte de la cuenta Mi Amigos, esto es muy importante Vamos a iniciar sesión con una cuenta Mi Y ya te voy a explicar Por qué hay que tener este requisito Tenemos otro teléfono Xiaomi amigos Exclusivamente cualquiera Pero tiene que ser Xiaomi Que podamos introducir una cuenta Mi Listo amigos Aquí vamos a descargar esta aplicación Que se llama Quicker Marker Ahí en Mala Vida O en la Play Store Importante es instalarla aquí amigos Aquí que vamos a hacer Vamos a la parte de ajuste En la cuenta Mi Y vamos a iniciar sesión Con una cuenta Mi Que tú te sepas Que sea tuya O que sepas Para hacer estos trabajos Y listo amigos Hay que iniciar sesión En este teléfono Con una cuenta Mi Entonces que vamos a hacer aquí Vamos a hacer una copia de seguridad Vamos a tocar aquí En copia de seguridad Y vamos a ir hacia Respaldar ahora Trata de que no tengas Mucha información Ya que va a ser una copia De todas las aplicaciones Entonces puede ser una copia Muy grande Y al momento de restaurar Nos puede demorar más En mi caso solamente Tengo Quicker Marker Y algunas aplicaciones De fábrica Que ya vienen instaladas Aquí está haciendo Ese respaldo Aquí puede demorar Unos minuticos Entonces vamos a esperar Y listo amigos Listo Ya hizo ese respaldo De estas aplicaciones Ya la subió A la nube De la cuenta Mi Entonces Ahí está amigos Ahí está El resumen De lo que hizo Entonces Aquí ya terminamos En este teléfono Pero muy importante Que tenga este respaldo Ya hecho Con esta aplicación Que es la Quicker Marker Listo amigos Entonces ya Iniciamos aquí sesión En este teléfono En el Note 8 Que tiene bloqueo De cuenta Google FRP Listo amigos Aquí está Entonces ya tenemos Esta sesión iniciada De la cuenta Mi Entonces vamos aquí Hacia copia de seguridad Vamos a dar Todos los permisos amigos Y aquí vamos a buscar La parte que dice Restaurar Desde la nube Es decir La copia de seguridad Que yo hice En el otro teléfono Hay que restaurarla aquí amigos Aquí está La copia de seguridad Entonces Listo Vamos a irnos Hacia restaurar Desde la nube Tocamos aquí Aquí está la copia Listo Aquí está Aquí podemos En restaurar Bueno aquí está Te voy a mostrar Lo que tengo ya restaurado Mira que es una aplicación De fábrica Y la Quicker Marker Que es la más importante Listo Ya está restaurando Esta copia de seguridad Solamente vamos a esperar Un ratito Si se te regresa amigos No te preocupes Que es totalmente normal Entonces Que vamos a hacer Vamos a repetir lo anterior Vamos aquí a entrar A YouTube Aquí vamos a hacer lo mismo Aquí vamos en accesibilidad La G Y vamos a decir YouTube Abre YouTube Vamos a irnos De nuevo al navegador Listo Vamos a entrar aquí A YouTube Vamos aquí En usuario Configuración Acerca de Condiciones de servicio De YouTube Listo Vamos a hacer lo mismo Que hicimos anteriormente Aquí vamos a escribir Neo FRP Vamos a buscar Vamos a buscar acá Vamos a buscar acá Listo Entramos en la primera página GCM Neo FRP Y aquí amigos Vamos hacia abajo Hacia el acceso directo De Quicker Marker Que es este Tocamos aquí Para abrir la aplicación Mira Se abrió de una Quiere decir que ya está instalado Aquí en este teléfono Y aquí amigos Vamos a esperar Que cargue todo Aquí en el buscador Vamos a escribir Huella Huella Vamos a escribir así Vamos a buscar Vamos a esperar Que aparezcan los resultados Huella Vamos a borrar alguno Listo Ya apareció En componente principal De seguridad Vamos a tocar acá Donde dice huella Vamos en pruebe Y aquí vamos en omitir Omitimos Listo Bueno se regresa Es totalmente normal En la barra de notificaciones Aparecen unos iconos Que no estaban anteriormente Y ahora amigos Simplemente vamos a reiniciar Nuestro teléfono Vamos a reiniciarlo Esperamos que prenda completamente Vamos a esperar Ya lo que falta es poquito amigos Y vas a darte cuenta Que lo fácil que es este método Y mira ya inició El teléfono Con su interfaz Amigos Ya no tienes cuenta Google Ya está totalmente libre De este FRP En Note 8 Y otro Xiaomi Listo Aquí podemos ir a la cuenta Mi Y cerrar sesión O déjala ahí Si es tu cuenta amigos Entonces Es muy fácil Espero que te haya servido Este método Y suscríbete Si te sirvió Da un like Comenta cualquier cosa Y nos vemos en el próximo video En el próximo parche de seguridad Chau chau